Hola, muy buenas chicos, aquí Tortos y Crack comentando y hoy os traigo un vídeo, bueno, es un vídeo que tenía hace tiempo de una rojadizo que me saqué en buscar y destruir, pero os lo quiero resubir en HD, ya que quiero que se vea bien este vídeo porque lo grabé con un iPhone 4 y no se veía muy bien, ¿vale? Y os lo resubo a ver si os gusta, a ver, vamos a echarle un ojo, es buscar y destruir con los coleguillas del clan y fijaos la trayectoria que sigue el cuchillo nada más salir, pumba, Diana Y ahora lo voy a poner aquí en tercera persona para que os fijéis el ángulo que ha seguido el cuchillo, ¿vale? El modo cine es una mierda, macho, tío, suerte que lo he recuperado como he podido, pero bueno Lanzo aquí arriba, el cuchillo pasa por encima del cable, roza la fasana y pumba, rebota en el suelo y pam El furger que es el típico plantapinos nada más salir para joder al enemigo que viene a buscar y destruir, bueno, lo típico, ¿no? Ahí todos en filera y atención al cuchillo, lo veis como baja desde arriba y atención donde se le clava el cuchillo, pumba Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un like siempre ayuda y saludos del torto chicos, hasta la próxima